Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Miren por acá la tía Cama está sacando tierra, pero... Miren está sacando tierrita. Por ahí tenemos la agüita, miren. Hola, yo soy Lupita y voy a salir a los videos de mi tía Estela. Y pues me presento y muchos saludos a todos los que nos ven. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tuvamos un nuevo video. Mi tía Estela les va a decir unas palabras. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de la tía Estela Vlog. Esperamos que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Les mando muchos saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, ¿va? Sí. Ahorita nos vemos más allá. Miren, por aquí la tía Estela está acá cortando sus nopalitos, miren. Miren. Ya cayó uno. Por acá está mi tía Estela. Miren. Estos nopales, ¿cómo se llaman tía? Pachones. Pachones. Están bien suavecitos, sí. Miren. Nomás que ahorita están, este... Forman corazones de nopal. Ahorita están, este... Muy, muy, este... Muy chupaditos porque no ha llovido. Muy. Pero cuando llueve, están bien jugositos. Pero ya lloviendo ya se ponen bien bonitos. Sí. Pues ahora venimos a los... A los nopalitos. Venimos a los nopales. Venimos aquí al cerrito que nos queda cerca para hacer unos nopalitos. Así es, se hacen de muchas maneras. Guisaditos. Este... En crudo. Uh, con cocidos. Mmm. Cocidos y con... Cocidos y con de esta... Con ajo, con cebolla, con cilantro. Uh, quedan bien buenos. Así nada más. Miren, por acá la tía Kami está sacando su tierra. Por acá está su bote por donde echa la tierra. Para sus mosititas. Esa, esa, esa tierra es muy, muy buena para las platitas porque las ayuda cuando son... Que tienen que retoñar, las ayuda mucho. Miren, amiguitos. Por allá están en mi clan. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. Por allá es otro pueblito que no sé cómo se llame. Por acá están las milpas. Todo esto es milpa. Y por allá está... Se llama el ranchito. No sé si lo conozcan. Miren, amigos. Aquí tenemos este... La mata de garambullos. Este... Todavía no se maduran. Miren, este sí ya se maduró. Bien bonito, bien moradito. Mmm, está bien ricos. Miren, están bien bonitos los garambullos. Pero todavía no se maduran. Porque no llueve todavía. Y ya cuando llueve se van a madurar. Bien bonito. Miren, ahí están. Se ven bien bonitos, miren. Bien verdesitos. Son así ya tan maduros, pero... Casi la mayoría todavía está... Verde, sí. Verde. Miren. Miren cómo están saliendo de bonitos. Bien bonitos. Miren. También la flor de garambullos se puede hacer con huevo. Es lo que se metía. Miren, por aquí hay un chilito. No, también nos saca chilitos. Se llama así la matita, pero es un... Tiene forma de un chilito, pero es rosita y sabe muy rico. Muy rico. Miren. Por aquí está la tierrita. Vamos a sacar esta... Pierna. Con su comitita. Miren. Obviamente le tienen que quitar las varitas, sino porque... Se puede lastimar. Ahorita les enseñamos otro pedacito. Miren, ya está echando la tierrita. Me esperé un ratito porque me estaba juntando, miren. Y escuchan un ruidito, es que aquí está un perrito que nos acompañó. Miren. Se llama Pichín. Pichín el travieso, porque lo íbamos a dejar en la casa y se vino con nosotros. Y ya está cansado el perrito. Díganos las cosas que pueden hacer con la tierrita. Ah, pues este es como un abono para las plantas, estas hojitas. Es que ya tienen tierra, pero... Pero este... Ay. Este es el camarógrafo, pero no quiere salir. Esta es el camarógrafo, pero no quiere salir. Hola. No, es que te vayas. ¿De qué nos está bien? Bien, yo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!